Tres hechos violentos se registraron en menos de 24 horas en diferentes puntos del distrito, lo que suman tres nuevas víctimas al largo listado de muertes por homicidio en lo corrido del presente año en Barranca Bermeja. El primero de ellos se registró hacia las 8 y 50 de la noche en inmediaciones de los barrios Cristo Rey y Ciudad de la Pipatón, donde perdió la vida Haider Daniel Picón Parra de 17 años de edad. Según reporte policial, el joven se encontraba departiendo con su novia en un parque, cuando fue atacado con arma de fuego en repetidas ocasiones por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde perdió la vida. El segundo se registró hacia las 9 y 45 de la noche en el barrio Altos del Campestre, donde Cristian Adriel Siderol Montesino, de 19 años de edad, perdió la vida. El hombre, al parecer, salía de la iglesia cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes sin mediar palabras atentaron contra la integridad de la víctima, dejándolo sin vida en el lugar de los hechos. El último atentado sicarial se reportó en el sector conocido como La Repunta, hacia aproximadamente la una de la madrugada, donde Farid Arley Lozano Pérez, de 30 años de edad, fue atacado con arma de fuego. Al parecer, la víctima se encontraba a las afueras de su lugar de residencia, cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta atentaron con arma de fuego contra su integridad, causándole la muerte por la gravedad de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado con respecto a estos casos de homicidio registrados en las últimas horas en el distrito de Barranca Bermeja.